Y todo va floreciendo, Amazonas vas a ver Y todo va floreciendo, Amazonas vas a rir Pachapá, Pachamá, Pachamá, está llorando y secando Y rebustando hacia aquella, tomaría una de otras somas Pachamá, 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 está llorando y secando En estos tiempos en que hoy vivo, soy en el agua que confío Ella se la la ha sufrido, ella algún día le falta Este es el tiempo que hoy vivimos, voy en el agua confiando Ella me lo que se ha sufrido, si algún día ella falta Pachamá, 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 florecía No deseo todavía, en su fondo donde reposa Hay agüita tan gloriosa, que relumbres y perfumes Cuando ríen las flores, Pachamá, Pachamá, está cantando Y ya se va floreando, Pachamá, Pachamá, está cantando Y ya se va floreando, hay agüita cristalina Hay agüita tan sabrosa, que como es un favorcito Va floreando, va floreando, y avanzando hacia aquella Ella no va a corta de agua, Pachamá, Pachamá, está llorando Ya se va, se va soltando En los tiempos en que hoy vivo, soy en el agua confiando Ella vive, no soy frío, si algún día ya está Y todo lo floreciendo, ambas sonadas a ver Y todo lo floreciendo, ambas sonadas a ver Pachamá, 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 Pachamá Pachamá, 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 Pachamá Pachamá, 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 P Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.